Fíjense cómo Ariel empieza poco a poco a trabajar sobre quién, sobre Alfa. Mirá. Estoy arrancando ya. Cuarto día, imagínense lo que puedo llegar a hacer. Una semana y dos, no, en dos meses van a tener que apagar las cámaras. Alfa, ¿a vos qué pasa la noche a mí? Con gente, tan joven, ¿no te juntás? Pará, que duermen todos. Con gente, tan joven, ¿no te juntás? ¿Cómo que no? ¿O sí? Sí, padre. No, yo no, hace un montón que no. Con esto, ¿tienes así? Te remuevan, che. A mí alguno me llenan las bolsas. Bueno, yo lo sé. A los que tengo ganas les doy bolsas, a los que no, no. Dos meses vos. Tienen 20, Alfa. Yo también tuve 20 años, padre. Yo también tuve 20 años. Hice lo que quise, la paso bien y la sigo pasando bien. Por eso a veces me quiero al carajo acá, ¿qué te voy haciendo? Ayer estuviste bien de humor. Un rato, pero un rato. Y la rompes, a ver. Yo estoy con gente que no me rompe los bolsas, que pensamos lo mismo, que disfrutan como yo. Todo en taller de miga de pan. No en Gran Hermano. Estamos en Gran Hermano. Es para un poquito tener diferente punto de vista y diferente. Me cansa, me aburre, me satura, me pudre. Y de gente que tiene la cabecita así, llena con una p**** de 18 años, me venga y diría, este es para las puertas del baño. Yo no estoy... Tiene actitud, Alfa. Tampoco estaría garg***o en un dormitorio delante de ese tipo. Ni yo estaría acá garg***o en una mina en cualquier habitación o a Roma. Alfa, cuando teníamos 20 y pico íbamos a... Tampoco lo hacía, padre, a los 20 y pico. Ahora acá, ¿cuál lo ve como quiere? Pará, pará. En serio, te digo, ¿nunca hiciste así jodas de fiesta? No, jamás. ¿Soy inger, en serio? No, ni en pedo. ¿Nunca fuiste a su inger capital? Ni en pedo, padre. Yo sí, Alfa. Y bueno, para mí el tipo que le gusta ver a su mujer con otro tipo, algo tiene la cucuza. Perdóname. Lo más cómico es que yo coincido con él. Yo tampoco, en mi vida fui a un swinger. Pero no tengo problema igual. Pero si hay algo que me gusta es así, cuando se esplaya, me divierte mucho. No me gustó nunca. Y yo no podría ver a la pareja que está conmigo desnuda al lado de un tipo o de una mina. No podría. No podés ponerle un poquito. No, padre, yo soy el que soy. Nunca, mamá, ¿de dónde? ¿Ya arranqué con lo peor del Alfa? No, padre, yo soy el que soy. Punto. Quiero creer que no sos así, porque ser así tampoco habla de que seas inteligente vos, Alfa. Hablé, mamá. Listo. ¿Por qué no? ¿Por qué? Cuando te digo algo. Ay, porque tengo ganas de tomar un café tranquilo. Bueno, listo, está bien. Listo. Ahí te doy. Listo. No te voy a joder. Que te caen mal de comida, dale. Ya sé por los lados que tengo que ir. Que lo hacen disparar a los disparadores. Es sensacional. Bueno, después seguimos. Chao. Agustín, te confió la estrategia de hablar directamente con la cámara. Sí, cada uno tiene su estilo, pero bueno, sí, seguro les prestó mucha atención al programa. Por eso está bueno que también estar acá afuera para tener toda esa información. Sí, igual información que les dure un tiempo, después la casa les termina ganando. Así que ojo cómo la usan. Y recuerden que también los que están adentro, en otro sentido, tienen gran ventaja sobre ustedes. Sí, obvio. Y seguramente ustedes van a ser los más vulnerables cuando entren al momento de ir a placa. Pero bueno.